¿Qué es la bolsa de chiquillos? Que jugábamos y como entonces se pagaban 5 céntimos de peseta y no los teníamos muchas veces, jugábamos y nos marchábamos sin pagar y venía, salía la mujer de Teleforo Mayavia, el viejo, que se llamaba Pascasia, la señora Pascasia, salía. Ya sé quiénes sois, ya sé quiénes sois, que no habéis pagado, que no sé qué. Y nosotros nos íbamos para Geloria, Geloria era Miravalles. ¿Y se llamaba Geloria? Geloria, Geloria, lo llamaban Geloria y yo no sé por qué, porque estaba el cementerio allí, Miravalles. Y nos íbamos para Miravalles y nos marchábamos para allá, nos íbamos para allá, para las huertas. Ella, la pobre mujer que iba a correr, corríamos como algo, teníamos 7, 8 años o 9.